Libro de Mateo capítulo 12 Libro de Mateo capítulo 12 Por ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer sus granos. Al verlo, los fariseos le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Él respondió, ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los suyos tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la presencia que no le era permitido comer a él ni a los que estaban con él sino sólo a los sacerdotes? ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes quebrantan el reposo del sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el hijo del hombre es señor del sábado. De allí Jesús fue a la sinagoga de ellos. Estaba allí un hombre que tenía la mano seca. Y para acusar a Jesús le preguntaron, ¿es permitido sanar en sábado? Él les contestó, ¿quién de vosotros si la única oveja que tiene se cayera en un foso en sábado no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es permisible hacer bien en sábado. Entonces dijo a ese hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó seca como la otra. Pero los fariseos salieron y conspiraron contra Jesús para matarlo. Al saberlo Jesús se apartó de allí y lo siguieron muchos y sanó a todos. Y él les encargaba enérgicamente que no lo descubriesen. Así se cumplía lo que dijo el profeta Isaías. Aquí está mi siervo a quien elegí, mi amado en quien me deleito. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que haga triunfar el juicio. Y en su nombre las naciones pongan su esperanza. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo. Y Jesús lo sanó. De modo que el ciego y mudo pudo ver y hablar. Y toda la gente quedó atónita y decían, ¿será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este echa a los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Y como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda desolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Si Satanás echara a Satanás contra sí mismo estaría dividido, ¿cómo subsistiría su reino? Y si yo echo los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte? Entonces saqueará su casa. El que no es conmigo está contra mí y el que conmigo no junta desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cultivad bien un árbol y su fruto será bueno. Cultivad lo mal y su fruto será malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces le dijeron algunos escribas y fariseos, maestro, deseamos verte hacer alguna señal. Él respondió, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada otra señal que la del profeta Jonás, porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí hay uno mayor que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno mayor que Salomón. Cuando el espíritu impuro sale del hombre anda por lugares áridos, en busca de reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros siete espíritus peores que él y se instalan allí, y la última condición de ese hombre llega a ser peor que la primera. Así también acontecerá a esta generación perversa. Mientras Jesús estaba aún hablando a la gente, llegaron su madre y sus hermanos y querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al que le hablaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De todos los elementos y enseñanzas descritas en este capítulo, apreciado amigo oyente, solo voy a referir y a explicar lo que dice el verso 31. Y el verso 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y dice el comentario bíblico dentista que todo pecado y blasfemia pueden perdonarse, salvo una excepción, y esa excepción es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en la situación específica a la cual Cristo hace referencia, un grupo de fariseos había atribuido al diablo el poder del Espíritu Santo, sabiendo plenamente que su acusación era falsa. Y este deliberado rechazo de la luz los estaba llevando paso a paso a blasfemar contra el Espíritu. Y es importante notar que la afirmación hecha por los fariseos surgió en el momento culminante de un largo proceso de rechazo de las evidencias, cada vez más clara de que Jesús era divino. Era el proceso que había comenzado cuando Jesús nació, pero que se había intensificado a medida que progresaba a su ministerio. Y cuanto más clara la evidencia, más decididamente se le opusieron. Y con el correr del tiempo, cada encuentro con Jesús servía solo para revelar la hipocresía de ellos, y se fueron amargando más y más y hablaron en forma más violenta. Y en esta ocasión afirmaron abiertamente que Jesús estaba endemoniado y que trabajaba en colaboración con Satanás como uno de sus cómplices. Y en adelante quedaron bajo el control del mismo poder que habían dicho que dominaba a Cristo. Esto también lo dice el libro Deseado de Todas las Gentes, página 290. Y dice el comentario bíblico adventista que la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea el pecado imperdonable, consiste en la resistencia progresiva a la verdad, de una forma deliberada y sabiendo que se está cometiendo el rechazo al perdón y la gracia de Dios. La conciencia está cauterizada por la resistencia continua a las impresiones del Espíritu Santo, y quien está en esa situación difícilmente comprende que ha hecho la decisión fatal. Puede también ocurrir que simplemente no se llegue nunca a hacer la decisión de actuar en armonía con la voluntad de Dios. Y la persona que se siente temerosa de que pudiera haber cometido el pecado imperdonable, en ese mismo temor tiene la evidencia concluyente de que no lo ha cometido. Así que la persona más desgraciada es aquella cuya conciencia la molesta por hacer el mal cuando sabe que debería hacer el bien, y una vida cristiana desdichada generalmente es el resultado de no vivir a la altura de la luz que se tiene. La persona cuya conciencia la molesta puede resolver el problema y librarse de la atención de dos maneras. Puede someterse al poder transformador del Espíritu Santo y responder a los impulsos del Espíritu Santo, rectificando todos sus errores cometidos con Dios y con el hombre. O también puede cautelizar su conciencia y eliminar sus dolorosos impulsos silenciando así al Espíritu Santo. Por lo tanto, blasfemar contra el Espíritu Santo es no querer arrepentirse, porque la desobediencia persistente y deliberada a Dios finalmente se transforma en hábito que no puede quebrantarse. Por eso Jesús dijo, esta blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Ahora, no porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque el que ha cometido este pecado no tiene deseo de ser perdonado. Tal deseo es imprescindible para alcanzar el perdón, y la persona que ha cometido el pecado imperdonable ha cortado la comunicación con el cielo a fin de no ser molestada más por las advertencias y las admoniciones del Espíritu Santo. Apreciado amigo oyente, rechazar la voz del Espíritu Santo cuando intenta convencernos de pecado es blasfemar contra él. Y como una persona solo puede salvarse por medio del Espíritu Santo y su obra, cuando uno no quiere arrepentirse ni reconocer su pecado, está rechazando el perdón que le brinda Dios. Y Jesús le dice que no serían perdonados, no porque su pecado sea peor que otros, sino porque nunca pedirán perdón. Los que rechazan la voz del Espíritu Santo rechazan la única fuerza que los puede guiar al arrepentimiento y a la restauración de las relaciones con Dios. Apreciado amigo, apreciado hermano, pidamos a Dios que siempre coloque en nosotros el deseo de buscarle. Pidamos a Dios para que nunca blasfememos su santo nombre.